Acaban de salir unos nuevos límites permisibles para las endotoxinas. La CGIH de los Estados Unidos ha estandarizado junto con organismos como por ejemplo el organismo holandés un valor límite permisible para endotoxinas de 90 unidades de endotoxina por metro cúbico de aire. Es decir que este es el nuevo límite que se está manejando a nivel de CGIH en Norteamérica y por ende pues en la mayoría de países suramericanos que seguimos pues estos valores permisibles. Básicamente ¿qué son las endotoxinas? Son aerosoles biológicos, es decir son bioaerosoles. Allí pueden haber diferentes tipos de fragmentos de hongos o de bacterias o de esporas incluso pues de fragmentos de virus. Es decir cualquier agente biológico que tenga pared celular sus restos podrían estar, podrían marcar como bioaerosoles y en este caso marcar en las mediciones higiénicas de endotoxinas. También podría ser que fueran metabolitos primarios, metabolitos secundarios, subproductos de metabolitos. Pueden ser restos o heces de insectos como por ejemplo cucarachas, moscas, ácaros en el polvo o restos de proteínas de esos insectos. Algunos animales como perros y gatos pueden tener la saliva o la harina, proteínas o fragmentos de insectos. Entonces ahí también podrían marcar o los pelos de los gatos, los perros y los ratones, las ratas también pueden tener fragmentos de bioaerosoles. Por lo tanto en una medición podría marcar positivo este tipo de estudios. ¿Cuáles son los efectos de los bioaerosoles y las endotoxinas? Pues básicamente es a nivel respiratorio y las personas en los sectores de la economía donde podemos encontrar presencia es en el sector de molinos de algodón. También podría haber en el maíz y en general actividades económicas que tienen que ver con animales. Pero también en la parte de manipulación de basuras, plantas recolectoras de residuos sólidos, porque también allí pueden haber pelos de animales o restos de agentes biológicos. Entonces los riesgos básicamente dependen de cuál sea el microorganismo al cual se exponen los trabajadores y también de la susceptibilidad respiratoria. Pero básicamente los efectos son a nivel respiratorio. Entonces el principio de detección se basa en que los agentes biológicos tienen una pared celular. Algunas, por ejemplo, bacterias, algunas son gran negativas y otras son gran positivas. Eso depende de la estructura de su pared y depende de la composición en proteínas de la pared celular. Entonces básicamente una endotoxina es un lipopolisacárido que está en la membrana externa de las paredes celulares de dichos microorganismos. Entonces, por eso es que las empresas del sector de algodón, procesamiento de algodón, deben hacer este tipo de estudios. También las empresas que tengan procesos de compostaje, es decir, que los trabajadores que tengan que manipular compostaje o hacer compostaje también son potencialmente expuestos a ese tipo de agentes biológicos y lo recomendable es realizar ese tipo de estudios de concentración ambiental a endotoxinas. Podrían desarrollarse enfermedades laborales asociadas a exposición a endotoxinas, sobre todo en el tema de agricultura. Por eso, pues estableció un valor permisible de 90 unidades de endotoxinas por metro cuadrado para establecer el nivel de riesgo. También se sabe que los agricultores y las personas que trabajan en temas de algodón, textiles de algodón, son también expuestos. ¿Cómo se analizan las muestras? Pues básicamente se toman muestras en filtros y ese filtro se envía a un laboratorio. El laboratorio hace un ensayo que se llama elisado de amebocitos de lúmulus, el cual es la prueba que permite determinar la presencia o ausencia de endotoxinas. Básicamente lo que hacen es hacer reaccionar las endotoxinas con un lisado de células sanguíneas de los cangrejos de herradura, que se llama límulus. Entonces, si hay presencia de endotoxinas, estas entran en contacto con un reactivo y esa reacción química con ese reactivo genera una proteína que se llama la coagulasa. Y entre mayor cantidad de coagulasa se presente, eso significa que más endotoxinas había en la muestra. Por lo tanto, a mayor coagulasa, pues más endotoxina se ha presentado. Pero este ensayo no es específico, es decir, uno no se va a dar cuenta el resultado a qué agente biológico en específico se debe. Finalmente, pues un estudio publicado en este año 2024, en el norte de la India, trabajadores de molinos de arroz. Entonces, podemos apreciar que los resultados de la exposición tanto a endotoxinas como a material particulado, sobre todo material particulado es bastante alto, valores de 30, 24, como valores máximos miligramos por metro cúbico de polvo. Y respecto a endotoxinas, pues tenemos resultados entre 0.3 hasta lo máximo que fue 7 unidades de endotoxinas por metro cuadrado. Entonces, aquí se comprueba que los trabajadores de molinos de arroz, pues tienen exposición potencial a ese tipo de agentes biológicos y hay que evaluarlos. Medición que la verdad, la mayoría de empresas de esos sectores, pues no tienen idea que existen. Y eso tocaría enviar las muestras a un laboratorio microbiológico. En este caso, normalmente los laboratorios de higiene ocupacional que hacen análisis de muestras biológicas, químicas, no analizan ese tipo de muestras. Así que esta sería la sustentación para hacer estudios de riesgo biológico en ciertos tipos de actividades económicas.